Voy a sacar mi boleto, ese camión ya me espera Lo sacaré sin regreso, porque tal vez ya no vuelvas Camioncito, no te vayas, espérame otro ratito Ya sonó la campanada y no encuentro mi rebosito Corre, corre camioncito y dale vuelo al motor Corre, corre camioncito, me está esperando mi amor Al conductor le pregunto, sus frenos son de primera Por frenos no me preocupo, si es buena la carretera Como no trae ayudante, me avisa cuando se quiera No más me suelta el volante y no paro hasta la frontera Corre, corre camioncito, funde el acelerador Corre, corre camioncito, funde el acelerador Me va arrullando bonito, el rumruñar del motor Ay, qué bonitas ciudades y pueblos que fui pasar Ya llegamos amaneciendo, donde me están esperando Ya llegamos amaneciendo, donde me están esperando Ya llegamos amaneciendo, a mi querida frontera Yo con permiso me quedo aquí es donde a mí me espera